Hostia Sorry, llevo fileando como dos semanas Wait, wait, you're ser maza Yeah, don't dodge Do it, do it Vaya tela, loco Vaya tela, tío, es que vaya tela Voy a quitar Frankfurt, paso de jugar más en Frankfurt, eh, con estos imbéciles Opino, opino y me llevan detenido ¿Por qué te hacen eso a ti, brother? Porque, bueno, yo qué sé La gente, eh, que está enfermita Si yo fuera un tío ahí, un puto loco y tal, pero es que soy una persona normal Aunque soy ser maza